Monterrey, Nuevo León, un grupo de sicarios dejó tres bolsas con un cadáver desmembrado afuera de la oficina del alcalde en la ciudad de Suazua. Al cuerpo se le dejó un narco mensaje que afirmaba que una facción de los Zetas llamada Cartel del Noreste estaría limpiando el área de los miembros de otros carteles rivales. Fuentes policiales mexicanas revelaron a el blog del narco.com que las partes desmembradas dentro de las tres bolsas de basura procedían de un solo cuerpo. La ciudad de Suazua, está justo al norte del área metropolitana de Monterrey, a lo largo de la carretera que conecta con la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, la sede de los Zetas. Las autoridades han podido identificar a la víctima como Arturo Alberto Barrón Hernández, de 34 años, un ex miembro del ejército mexicano que había estado manejando un taxi no registrado. Fuentes policiales revelaron que Barrón había sido secuestrado un día antes del descubrimiento de sus restos. La víctima había sido torturada antes de ser desmembrada y colocada en las tres bolsas negras de basura. Junto al cuerpo, los sicarios colocaron una cartulina con amenazas para el cartel del Golfo y la facción Vieja Escuela Zeta de los Zetas diciendo que enfrentarían un destino similar. El mensaje fue firmado como Fuerzas Especiales de CDN, un grupo de sicarios del cártel bajo las órdenes del jefe de CDN, Raúl El Tor y Luna Luna. El escuadrón se ha hecho famoso por dejar hieleras y bolsas de basura con partes desmembradas y cabezas afuera de los edificios gubernamentales para intimidar a las autoridades policiales en México. El grupo también ha llevado a cabo numerosos ataques contra funcionarios policiales. Como el blog del narco.com ha estado informando, el hombre conocido como El Tori es el mismo narcomando detrás del ataque con granadas en el 2008 contra el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey. Para ese ataque, El Tori y sus hombres lanzaron una granada y dispararon sus armas contra en el edificio de los Estados Unidos. A pesar de que fue sentenciado a más de 20 años después de su captura en 2010, El Tori ha podido recuperar su libertad a través de maniobras legales sospechosas y sobornos con la ayuda de otro grupo llamado Cartel Jalisco Nueva Generación. Desde su liberación, El Tori ha tomado el control operacional de la CDN y ha estado involucrado en una feroz guerra con sus rivales para expandir los territorios controlados por la CDN.